El hombre era un ginecólogo, pertenecía a la clase media ilustrada judía de Berlín del final de los años 20. Se ve detrás de una sombra, ¿no? Esa sombra es una mujer con un peinado de la época que está fumando. Esa mujer era la amante del doctor Hausten en esa época. Su mujer, que lo descubre e intenta suicidarse, él lo hará, continúa la historia cinco años después, cuando la Gestapo llama a su puerta. Antonio Muñoz Molina nos dice también que el doctor Hausten era un médico comprometido y lo cuenta en El atrevimiento de mirar, un libro para que veamos más allá de la pintura. Como capas sucesivas que vas encontrando sin dejar de mirar el cuadro, ¿no? Y son informaciones que te ayudan porque puedes comprender mejor lo que el pintor hizo ahí. Nueve ensayos para acompañar, dice, un ejercicio insustituible, contemplar la obra de arte. El arlequín con espejo parece una lección máxima de serenidad y cuando miramos más de cerca la pintura, lo que nos pareció serenidad se convierte en las pinceladas, en prisa y violencia. Picasso, Hopper, Goya o Juan Genoves son algunos de los artistas por los que el escritor nos guía en lo que llama contemplación activa, una manera de mirar el arte para que nos ayude a mirar la vida.